¿Quién es más probable para sentir celos? Pero se lo tengo así al 100% cuando da H de... ¿Quién? 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 Bueno, sí, también. Oye, yo también conocí esa parte de... ¡Estás en camino! ¡No! Libardo, ¿por qué estás viendo la transmisión de otro, mene? En vez de ver las mías... Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos... Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos... Cuando te encuentras con alguien... Man, ¿pueden creer que Libardo no está viendo mi stream, sino el de otra persona? O sea, no está viendo mi stream. ¿Quién está mirándonos? Está mirándonos en la vez. ¿Quién es en su verdad y que te manda regalos? Le mando... Y en seguida... Y en seguida... El video, el video... Ese video que... Quiero victoria, Libardo. ¿Quién es Victoria, Libardo? Te daré todo mi amor Gracias por ver el video.